Para una vida sana, come arroz cada día. Pon a tus recetas un toque especial. Es versátil, fácil de preparar, económico y rendidor. Excelente comida para una salud cardiovascular. Consciéntete y aprovecha los beneficios del arroz. Por esto, y muchas razones más, para una vida sana, come arroz cada día. Ahora sí amigos, listos para la primera receta que es un arroz pilaf con verduras deliciosas. Sí, exactamente. Vamos a preparar un arroz pilaf que es un arroz francés también y vamos a acompañar con hortalizas rellanas. ¿Y qué es lo primero que necesitamos para esta receta? Bueno, lo que vamos a preguntar primero, vamos a hacer entonces el arroz pilaf. Entonces, por supuesto, necesitamos un arroz, ¿ok? Un arroz blanco. Vamos a agregar un poco de cebolla con ajo picado también y vamos a necesitar un fondo de pollo. ¿Es lo único que necesitamos para este arroz? ¿Monde? ¿Es lo único que necesitamos para este arroz? Sí, exactamente. Es muy sencillo. Es un arroz muy sencillo. Entonces, lo que vamos a empezar, vamos a freír un poquito, entonces, la cebolla con el ajo picado. Entonces, lo vamos a freír, nada más algo como 30, para acitronar. Entonces, hasta que se pone un poco transparente. Y luego, entonces, lo vamos a agregar, nuestro arroz blanco seco. Arroz bronco, él dice arroz bronco, pero es arroz natural, crudo, que viene en empaque en mi caja. Y ha quedado un poco... También lo vamos a sofrir, hasta que los granos se ponen un poquito transparentes. Lo vamos a sazonar con sal y pimienta desde el inicio. Esto le va a dar mucho sabor, desde luego, aunque sea sencillo, ¿no? Es muy sencillo, es un arroz muy sencillo. Pero yo creo que esta es una buena base para un platillo muy completo. Porque lo que tú le vas a preparar hoy, está súper completo el platillo. Sí, exactamente. Y entonces, luego, lo vamos a mojar, lo vamos a cubrir con un fondo. Más o menos, la cantidad es el doble de volumen que tenemos de arroz. Ustedes ya lo tienen ahí como muy medido. Y hay que dejar que se cocine como unos 15, 20 minutos. Lo vamos a dejar así, más o menos, como 18 a 20 minutos. Lo que podemos hacer, lo vamos a tapar y nosotros lo vamos a poner a cocer también al horno. Así, en la sartén, está bien también. ¿Sí? Entonces, esto es directo al horno. Sí, directo al horno. Nada más esperamos que se hirve un poquito, lo vamos a tapar y lo vamos a hornear. Esa es una manera diferente también de cocinar el arroz. Sí, de cocinar el arroz. Lo que quieren, ¿verdad? Y el tiempo, como te dije, nada más, más o menos, 18 minutos a 20 minutos. Se va al horno y ahí nos esperamos a que se termine de cocer. Mientras, ¿cuál sería nuestro siguiente paso para la receta? Sí, entonces vamos a preparar las hortalizas. Entonces, para las hortalizas necesitamos, bueno, aquí tenemos una calabaza chica, jitomate, champiñones y cebolla. La idea, lo que vamos a hacer, vamos a preparar entonces todas las verduras, las vamos a vaciar de su pulpa. Y la pulpa, la misma pulpa, lo que me van a hacer, vamos a usarla para hacer también el relleno. O sea, aquí no se desperdicia nada. Exactamente. Entonces, para vaciar la pulpa, lo que podemos usar es una cuchara parisiana. Entonces, así es la técnica, a bien guardar, entonces, a bien reservar toda la pulpa del todo, los vegetales. Con esto lo sacamos muy fácil. Muy fácil y sin lastimar la verdura. Y entonces, así es el resultado. Aquí tengo todo hecho, para adelantar un poquito. Entonces, eso es el resultado. La cebolla, la calabaza, los champiñones y la jitomate. ¿Sale? Entonces, ¿me puedes ayudar un poquito? Sí. Nada más así. Y retiro esto. Exactamente. Gracias. Lo que me van a hacer entonces, primero vamos a sazonar por dentro de todas las verduras con sal y pimienta. Esto también es algo como muy francés, ¿no? Sí, también. Eso es una especialidad del sur de la Francia, de la costa mediterránea. ¿Tú dónde comes? Yo de París, pero yo practiqué muchísimo la comida mediterránea. Entonces, lo vamos a dejar un poco así, que se absorbe un poco la sazón. Y mientras, lo que me van a hacer, vamos a preparar el relleno. Para hacer el relleno, lo que necesitamos es, entonces, la pimienta, por supuesto, también un poco de cebolla y ajo picado. Vamos a necesitar perejil picado, jamón de cerdo picado y la carne molida de cerdo. La técnica, también lo que me van a hacer, vamos a acitronar, entonces, la cebolla, como para el arroz. La cebolla y el ajo, y el ajo junto. Vamos a bien acitronar, y luego, vamos a agregar las dos carnes, juntos. Gracias. Y entonces, vamos a precocer las carnes. Las carnes. Sabemos que ya está cocinada cuando ya cambió de color. Sí, exactamente. Sí, ya tenías para ahí uno, también un poquito de laminado. También tiene uno adelantado. Al final, vamos a agregar perejil picado, y vamos a bien sazonar. Sal y pimienta. Sal y pimienta. Vamos a terminar la cocción. Y como les dije, aquí tenemos entonces uno un poquito más adelantado. ¿Cuánto tiempo más o menos? Más o menos como 5 a 10 minutos, más o menos. Y entonces aquí tenemos uno, entonces, precocido. Y aquí es el resultado. Aquí se ve diferente ya el color. Se ve diferente, bien cocido. ¿Vale? Y entonces ahora es tiempo de rellenar nuestras verduras. Entonces, para rellenarlos, nada más con una cuchara, vamos a rellenar todas nuestras verduras. Y así nos vamos con todo, ¿no? Con todo. Además, el platillo del día de hoy, de verdad, va a estar muy bien balanceado, porque tiene un poquito de todo. Un poquito de carne. Lo que te piden en el plato del buen comer, ¿no? Exactamente. Y para terminar este plato, antes de hornear, lo que necesitamos es un poco de queso rallado. Aquí tengo un queso manchego, pero también se puede estar un queso gruyere, queso parmesano, a lo mejor. Con cualquiera de ellos se lleva bien. Sí. Es que funda, ¿no? Exactamente. Es nada más para gratinar un poquito, encima de las asperillas. ¿Esto lo vas a llevar al horno cuánto tiempo? Lo vamos a hornear más o menos 15 minutos, nada más hasta que las verduras están bien cocidas. ¿A qué temperatura? A 180, 160. Entonces, lo vamos a hornear. ¿Tú ya previamente tenías unas preparadas? Por supuesto. Entonces, 10 a 15 minutos después, lo que me van a hacer, vamos a salir entonces nuestras hortalizas. Deben de quedar así. ¿Les pusiste aceite o algo encima? Un poquito de aceite de oliva, nada más a salir del horno. Entonces, un poquito de aceite para que se vean más brillantes, más bonitas. Y entonces, aquí tenemos nuestras verduras precocidas. También es el momento de presentar. Entonces, tenemos también nuestro arroz pilafo, entonces, cocido. Y entonces, vamos a presentar. Para ayudar a presentar el arroz, vamos a usar un molde, a la forma como quieran, por supuesto. Y eso también le va a dar mucha vista, porque ponerlo en moldecito siempre le da otro aspecto al platillo. Se le da un plato casi perfecto, con mucha más altura y más preciso la presentación. ¿Te gusta más cocinar dulce o salado? Bueno, más salado, pero me gusta también la cocina dulce. Entonces, así es nuestro arroz. Y entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos presentar con algunas hortalizas. ¿Te cuerdes? Eso es un plato fuerte, entonces, aquí es muy completo. Y bueno. Pues me encantó la receta. Fácil, nutritiva, variada. Sí, claro. ¿Verdad? Sí, muy sencilla y además de eso, muy buena. Así es, amigos. Y yo los voy a invitar para que se metan a la página de www.usariz.com.mx, donde van a poder ver platillos como estos y muchos más.